... ... Una cosa importante es la dirección sobre la resolución que recaiga, con bando esto se transmitan en primer lugar de admisiones que podrán ser asibles de continuamiento y de la finalización. Pero las tramitadas y los tribunales colegiados no tendrán posibilidad de retirar. Me llamó la atención esto porque en Chile se puede apelar a las asistencias ineficientes en el proceso y tanto en primera instancia, pero ya cuando la resolución que queda por el tribunal sea del tribunal policiado, no se podrá deformar en este momento. ¿Qué nos dice Bolívar? Que la Constitución se encuentra en el artículo 745, que la ley está dita, que en el Estado deberá comenzar la demanda desde el Estado de 1510, con la acción que corresponda en la razón a la distancia. El demandado de la Constitución sobre los sistemas que son materiales no cubriéndose, y muy bien temas que no ven en el ciclo. Se denota también que al igual que el proceso civil, la contrademanda debe de proteger los sistemas para la demanda. En el presente caso, de la cintura 727 también hay la posibilidad de poder eliminar la remuneración. la misma que al igual que todos los sistemas jurídicos superantes deben de ser presentadas en la contrademanda. Lo que me llamó la cintura 727 es el plazo que es menor que es un proceso ordinario, que es un proceso ordinario, que es un proceso de conocimiento, que es un proceso de conocimiento, que es un proceso de conocimiento, que es un proceso de conocimiento. un proceso jurídico para presentar una contemplación. Para finalizar, tengo un modelo. No sé si bien de cómo se debe licenciar una concentración, no es en materia civil, es en materia laboral, pero en la BID, por conveniente, colocarlas, pues, dentro del sistema, bueno, primero, el conocimiento respecto a cada uno de los ejes expuestos de la demanda, según el conocimiento de la negación categórica de la autenticidad de los ejes que se distribuyen. Entonces, en condición de los ejes que se funda la demanda de los ejes con la necesidad jurídica, creo, y según el conocimiento del código, es de esa manera como que debería presentar una contestación, y he visto realmente otro tipo de modelos en los cuales no contestan de acuerdo a todos los ejes expuestos por la parte del Estado. Gracias. Gracias. ¿Quién es Lobo? ¿Quién es Lobo? ¿Quién es Lobo? ¿Quién es Lobo? Bueno, vamos a escuchar un poco de doctrinas internacionales acerca de la reconstrucción. En este caso yo he citado a los colegios de Bolivia, en los cuales dice que la reconstrucción de la reconstrucción o contra demanda, este caso es típico, procesal, que lleva a la paz, ¿no? Bueno, igual se va a reclamar al mismo puesto y en el mismo sitio diversas restracciones. A la parte de toda la parte. Así mismo, en la reconstrucción de la reconstrucción, las restracciones que se reclaman con sus objetivos procesóricos, así como también los hechos en el que más ha ocurrido la reclamación. ... ... A ver, señores, no ustedes aquí en los cargos, porque estamos en un mercado, porque ya no vamos ahí a solicitar la voluntad de ellos. ¿Qué más tendencia nos subvena a los mercados? ¿Estamos en un mercado? Si en esta clase ya no se ve bien, no se ve bien a los mercados. ¿Qué más tendencia nos subvenida a los mercados? ¿Qué más tendencia nos subvenida a los mercados? ¿Qué más tendencia nos subvenida a los mercados? Ahora vamos a ver la reconciliación en el menú. Para ello vamos a abocar el artículo número 45 del Código Constitucional Civil. Este es el único artículo en los cuatro patas de la Reconvención, para ello hemos tenido esta docena para poder decirlo un poco más. ¿Qué nos dice la Reconvención? Nos dice que es una contestación en la que además de negar los derechos, el demandado va a tener una constitución, una constitución de ataques, va a ser una acción de derecho hacia nosotros. Esto puede hacerse de modo independiente, que en mi ley interpreta el proceso, aunque puede hacerse de manera independiente, o a la vez puede hacerse una conexión. Una conexión con una combinación, que es igual que exista o no tiene que ver con algo similar para que se pueda hacer una combinación. ¿Cuáles son los conceptos? Producen los mismos conceptos procesales que la Alemania. Se dice que esto se trata de una nueva ley, un nuevo problema, en lo cual se va a resolver la mezcla definitiva, conjuntamente con la Alemania. Pero la verdad es que en forma independiente, ha resultado de ello. Planos para contestar la demanda. La doctrina nos dice que la doctrina reconoce la contestación de la alemana y la Reconvención. Nos dice que son actos jurídicos distintos y autónomos. Cada uno de ellos tiene sus propios requisitos legales y su propia finalidad. Desde la contestación de la demanda, el demandado hace justo su derecho de contradicción. Con fin de rellenarse o contradecir, ya sea la demanda de forma parcial o total. En cambio, en la Reconvención, ahí va a ser su derecho, como le dice, su derecho de adhesión, su derecho de ataque. En fin de rellenarse, se propone una pregunta alemana. Ahora, en el artículo número 445, nos habla de sus clases. Nos dirigen ciertos, nos dicen que son actos jurídicos distintos y autónomos. Nos dicen también que este caso es el mismo. En el artículo 445 y 445, nos dicen que el caso es el mismo. Pero vamos a decir, en el artículo número 445, nos dicen que para el proceso premiado, el caso de 10 días. En el artículo 445, con los mismos clases. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la Reconvención? Los requisitos de la Reconvención, según Enrique Falcón, consideran como requisitos los siguientes. Primero, que las pretensiones deben ser con ellas. Es decir, como dije anteriormente, ¿no? ...de la Reconvención, ¿no? ...de la Reconvención, ¿no? ... de las pretensiones, de las pretensiones, o provenientes de la Reconvención, ¿no? Es un sitio que resultaba que la Reconvención, puede ser como jugano, ¿no? Ya tienen una conexión con familiares, ¿no? pero que se desarrollen a la paz, ellos, estos anunciamientos, por parte de uno de ellos, ellos tienen que decirte que puede ser que la voz también tenga, ¿no?, el proceso de todos los juzgados. Así no tiene que haber una demanda que mienten con tanta gracia. O sea, que no se puede titular la recogesión por, por ejemplo, cuando se inicia el dirigente preliminar. ¿Dónde consigue la recogesión de Chile, la página de Chile? ¿Dónde consigue la recogesión de Chile? ¿Cuáles son los casos distintos para la recogesión, no? Primero, que el juez que va a haber a causa, tiene que ser competente para ambas demandas. Así mismo, entre las dos demandas, como les dije, tiene que haber una conexión, que guarde la relación. Y así mismo, también, que se promueva en términos, para las dos demandas, se ejecuta esa demanda con el plazo de ley. Así mismo, la recogesión, la recogesión, la recogesión de la demanda, se ejecuta con los requisitos del artículo número 424-425, los mismos que son de la demanda, ¿no? Ella, después, deberá, al estar, ¿no?, se cumple con los requisitos del fondo y del fondo. Y es así, bueno, es un... Espera su misterio y verá, ¿quién va a reemplazarla o que va a ir a la izquierda? ¿Ve? Continuando con la esporción en la pausa, ¿eh? ¿Ve? ¿Ve? ¿Cuándo no va?